Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Intrugimover, bienvenidos de nuevo al Leviathan, aquí seguimos con Sora y su tripulación de camino a terminar, creo, hoy sí que sí, este mundo, por mucha exploración que yo quiera pegarle a estos mares, yo creo que hoy sí que sí le decimos adiós al mundo de piratas del Caribe. Mil millones de gracias por pasaros por este pequeñísimo rinconcito de YouTube, y antes de empezar, vamos a hacer como ayer, lo que decíamos, empezar jugando un juego o dos. O dos, exacto. Fiesta en la playa, al lío. A ver, protege a Mickey y a sus amigos del pulpo gigante, los tentáculos del pulpo serpentearán hacia ti, pulsa A para librarte de ellos, ¿vale? Si los tentáculos agarran a alguien, ve hacia arriba y golpea el tentáculo, ese tentáculo rápidamente, repetidamente, socorro, no sé leer, para liberar a tu amigo. Cuanto más largo sea el tentáculo, cuando le pegues más puntos recibirás. Ni idea, hasta que no lo vea en movimiento, como siempre, a ver. O sea, con esto yo pego. Ah, vale, vale, vale. Pero yo puedo... no sé. Entiendo que paso de los puntos y... No, los corto súper pronto. Tengo que esperar a que sea más largo. A ver, vamos a dejar que se alargue. ¿Puedo alargarse cuánto? ¿Dos veces antes de pillarlos? Vale, este, por ejemplo, fuera. O sea, más de tres no les he dejado. Ah, vale, vale, vale. Sí, nada, nada. Más de tres... ¡Ay, pensé! ¡Ay, claro, es verdad que decía... Que decía darle repetidamente, loco. No me acordaba. Pero sí, sí, más de tres tal, no. Más de tres... ¡Peligro! Vale, vale, nada, nada. En principio... Bueno, y porque les estoy dejando crecer. Por lo de los puntos, si no. Realmente. Vale, aquí la pillo. Entonces, golpeo repetidamente. Vale. Ah, vale, que también puede jugar a meterlo debajo de la arena. Vale, 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 vale. Ah, pues paso. Te corto mientras... O sea, te corto siempre que puedes, ya está. Que tampoco estoy buscando yo aquí la megapuntuación, ¿no? Pero este, si no hay más problema que la velocidad que él vaya a tomar... Hombre, deberíamos hacerlo muy bien. Porque no hay nada que te impida ir a toda el X. Excepto tú, Avaricia, con los puntos. Bueno, entiendo que llegado un momento irá demasiado rápido, claro. Supongo. Eh, eh, ¿por qué no? Vale, no me dejo darle ahí. Uh, vale, vale. Me parece que me acabo de confundir. Porque soy así, con Mickey y con Minnie. Pensé que solo... Vale, adiós. Pensé que solo estaba Mickey. Y no, no, claro. Son cuatro al final. Los que tienes que andar salvando. Ok. Más platanitos. El naufragio de Mickey recoge los platanos. Perderás tiempo si te chocas con las arañas. O si los platanos se caen al suelo. Si recoges los racimos de platanos, recuperarás tiempo. Pero si los dejas caer, la penalización es mayor. Vale, me muevo con... ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Por qué no pones que sea la cruceta solo? Pero, tío... Lo de no poner... Bueno, no sé. O sea, entiendo que es para imitar los botones de una Game & Watch. Pero yo hubiese puesto la... ¿No? La cruceta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo jugué una... Yo jugaba una, sí. Claro, también es verdad. Lo de que te vayas por el lado, tampoco me gusta. Lo de que te salgas por un lado y aparezcas en el otro... Bueno, me tengo que acostumbrar, ¿no? Pero... ¿Qué Game & Watch había? Bueno, claro. Habría muchas, así. Pero yo jugué a una muy parecida, tío. No de platanitos, pero... Es que siempre que pienso en tal, me viene la de Zelda. Que fue la que más me gustó de larguísimo, cuando era pequeñajo. La Game & Watch aquella verde y blanca, ¿no? Para los más veteranos. Uh, las arañas, es verdad. Que no podías tocarlas. Claro, entonces... Vale, vale, claro. Por eso está lo de poder pasar por los lados. Por las arañas. La de Zelda era una pasada de Game & Watch. Vamos. Que era como... Con la doble pantalla, ¿no? Que luego volvieron a utilizar el diseño con la de ese... En fin. Historias de abuelete de los videojuegos. Pero seguro que hay por ahí gente que no lo sabe. Lo de que la de ese... El diseño de la de ese vino de ahí. Pensaba que no me daba, tú. Bueno, la dejamos, ¿no? Sí, lo dejamos. Pues sí, sí. Lo de la doble pantalla, ¿no? Que vino de ahí. De la Game & Watch. Vale, a ver. Si veo la carta... Estamos en nivel 7. A puntito de subir, la verdad. Nivel 6. Y veis, es en la isla prohibida, ¿no? Prohibida no. Bueno, joder. Olvidada. Donde tenemos que ir, creo. Y lo demás. Hay algunas... Que no estoy seguro. Si eran visitables o no. Pero bueno. Vámonos, va. Vale, estoy dando la vuelta porque soy idiota. Por donde no es, pero bueno. Me lo perdonáis. Vale. Ah, vale. Es que el Moguri está en una mini islita. Uy, están turbulentas. Bueno... Ah, vale. Es que las dos últimas veces que dijo eso, no venían barcos verdes, precisamente. Vale. Nos acercamos y escenita. Megabarco. Megabarco. Vale, creo que aunque hubiese querido venir directo ayer, Luxor me hubiera explicado que no. Que tienes que subir de nivel el barco. Se ha tardado un día entero, ¿eh? Y no sé si vengo preparado. Solo vienes a... Vale, iba a decir, ¿solo vienes a chulear? No. Vienes a soltarme, barquitos. Bueno. Son como un montón de ellos. Eh, hola. Hola, cámara. Eh, vale. Vale, había un azul en los otros tres, ¿eh? Ah, no, no. Hay un montón de azules. Hay un par de azules. Vale, lo tenemos. El maremoto por ahora yo creo que me lo puedo guardar. Vale, vale, va, 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 ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Maremoto. Socorro, que me ahogo. La emoción. A esto sí que hay que tirarles. Maremoto. Bueno, maremoto, básicamente, avalancha encima de ellos. Más. Vale, cañones, fuego. ¿Vas a huir en serio, tío? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios! Oye, yo quiero el truco ese de esconderme en la niebla, ¿eh? Me apetece, me interesa. No, te vayas. Mi vida está muy mal, ¿eh? No sé, no sé, no sé, no sé si tengo de sobra. Uf, vale. No sobraos, pero perfecto. Bien, bien, bien. Y aqua doble, además, que la tenemos aquí la primera, ¿no? Los que suelo utilizar. Así que bien. Vale, voy a ver dónde... A ver si hay suerte y ahí... Me deja guardar. Sí. Sí, básicamente, esto es prepárate antes de meterte en la... Esta de los naufragils. Vamos a cambiar esto. Voy a quitar el hielo y voy a meter el... ¿A meter? A meter el electro. Y voy a quitar el electro y meter el hielo. Vale. Ahora es que como sé que no voy a ir a... O sea, casi nunca voy a usar los otros... Estas de comandos. Prefiero... Bueno, aquí no habrá ningún cangrejín, ¿eh? ¿Para qué? Prefiero poner el electro que me gusta más en la primera. Uno de fuerza... Bueno, aquí nada, ¿no? Porque no... ¿Qué era lo que me...? ¡Ah! Vale. No sé cuándo me han dado un cristal de poder. Iba a decir, ¿qué es lo que nos faltaba? Nos faltaba un cristal de poder que me lo han dado no sé cuándo. Estupendo. Bienvenidos, vea, tú. Vale, tenemos 9-9. 9-9. Eh... Quiero ver si... ¿Cuál era la otra? La otra es la principal, ¿no? La de cadena del reino es la otra que es así como muy igual. ¿Puede ser? Voy a mejorar esta. Voy a mejorar la clásica hasta donde pueda. Vale, es la última tal. Se quedaría en un 9-8. Por eso, me quedo con la mía. O sea, lo voy a mejorar a tope, pero... Me quedo con la mía. Por ahora, no voy a fabricar nada más. Pues listo, guardamos. Y para allá que vamos. A ver, ¿qué nos encontramos por aquí? A ver cómo acaba este mundo. ¡Ah! 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 No había fijado que las velas, claro, de nuestro barco es como nuestra ropa normal, ¿no? Roja, negra, con cuadraditos así, está guay. Jack, él... él ha sido tomado por Cutler Beckett. Sí, y Beckett comienza a Davy Jones y el flujo del Dutrano. Barbosa pensó que podíamos derrotar a ellos si liberamos Calypso, la hermosa del mar, que era realmente Tiodalma, abierta en forma humana. Pero no funcionó. Sí, la hermosa de la hermosa, Calypso B. ¿Qué tal ahora? Nada. Nuestra última esperanza nos ha faltado. Usa esa llave para me liberar, Sara. Y tienes mi promesa más segura. Todas las poderes en la sea que tú nunca deseas, me has. O sea, Tiodalma fue Calypso. Ella es la que nos ayudó. ¿Y sabes qué? Creo que... Que ella podría simplemente ser capaz de ayudarnos de nuevo. No puedes perderse ahora. Nosotros podemos luchar juntos. La luna pertenece a todos. O sea, la luna pertenece a todos. ¡No! No puedes perderse. ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! Oh... ¡No te acuerdas! Es una batalla espectacular. No sé cómo la van a hacer, si enseñarla o la vamos a jugar, pero... No se termina. Aún hay esperanza para nosotros. Escúchame. ¡Escúchame! ¡Escúchame! Los hermanos todavía estarán mirando aquí para nosotros, para la Perla Black Black, para dirigir. Y ellos verán los hombres libres y la libertad. Nuestro enemigo verá el brillo de nuestros canones y escuchar el reino de nuestros sueños, y ellos verán el coraje de nuestros corazones, mientras llegamos y llegamos. ¡Escúchame! ¡Gentlemen! ¡Hoyst the Colors! ¡Hoyst the Colors! ¡Hoyst the Colors! ¡Hoyst the Colors! ¡No! Uff... Era que la saga, para mí, de Piratas del Caribe, desde la primera, que es... de largo, la mejor, con diferencia, y para mí fue un peliculón en su momento. Ha ido para abajo. Porque, bueno, hay que... El chicle se estira hasta donde se estira. Pero, jo, sigue teniendo... Momentazos y... Entretenida, eh. A mí todas las pelis me parecen entretenidas. Están las últimas, eh. Pero es que la primera era tan... Fue tan, tan, tan diferente y tan, tan buena, tío. Allá vamos, a dar vueltecitas y cañonazos. Es que esto es espectacular. Esta escena, por ejemplo, es espectacular. Y mola mucho. Oh, oh. ¿Ya vienes a molestar? No se sabe lo que está en la caja que estamos buscando. Si es una caja blanca, entonces debemos colectarla. Simplemente como eso. No sabes lo que está en la caja. Entonces, ¿por qué necesitas? ¿Cómo sabes que lo encontraste? Básicamente, seguís siendo lo que soy. Marionetitas y soldaditos y poco más. Hombre, ya nos has dicho algo, eh. La verdad es que entre tú y la otra rubia, soltáis información como si no hubiera mañana de la organización. Pero bueno. No empieces a hacer trampas. Vale. Tenía que venir el Kraken, pues que venga. Hay que hacer algo, Sora. No, la verdad es que no me había parado a pensar en la frase. A ver, que siempre lo dijimos, eh. Desde que... Bueno. Desde que vimos al Sejanorth viejo, por así decir. Eh... Sí que... Jue... Sí que... Sí que... Sí que lo contaba, ¿no? Lo de... Que eso. Que él... Todo el rato hablaba de... 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 No... Ninguno de los dos. Ni luz ni oscuridad. Sobreponerse por completo contra lo demás. Entonces, hombre. No es... Que diga que lo que quiera sea el mal terrible. Pero bueno. No sé yo si la esperanza... De la organización es... Nuestra esperanza. La verdad. A ver, tú... Es que claro. Aquí no me deja hacer nada más que disparar, ¿no? Sí. Te veo. Vamos... Es que desde donde está no le voy a dar, ¿no? Bueno, no he dicho nada, ¿no? Se hunde. Ya volverá a salir. Espero que más cerquita. Olín. Igual demasiado cerquita. Que le quedan cuatro barras. Ya está, lo tenemos. Ya está. Hmm. No nos podemos parar a hablar, exacto. No nos podemos parar a hablar, exacto. Sí. Sí. Aún funciona. ¡Vaya! Como tú por aquí. Uh, vamos a seguir ayudando. Vale, vale. Vale. Vamos a seguir ayudando. Vale, vale. Vaya. Vaya. Quería... Ponerme arriba y hacer... Así. Eh, hola. Gracias. ¡No te vayas! Vale, a dar volteletas aquí Giritos Lo tenemos arrinconado ¡Onda que el amigo este no va con vida ni nada! El pulpito ¿Dónde está? ¡Buah! ¡No te veo! ¡Aja! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para algo como esto, pero bueno No sé si se va a esconder antes de que llegue... Pero que estaría bien, ¿no? El bloqueo aquí para luchar contra él a lo más... Pues eso... Combate... Lucha de sables pirata... Pero bueno... No puedo desaprovechar ni iba a decir la oportunidad... A ver si me deja lanzarlo ahora... Contra los... Vale, ¿queréis estamparos un barco pirata? Para tomar un barco pirata... ¡Peroye! ¡Peroye! ¡Por favor! Perfecto Es que es muy guante Este final de película está muy guante Es que es 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 muy guante Puff Bastantes Estaba viendo todo desde las sombras Es verdad Es que es muy guante 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 Oh, musicote Siempre debe tener un capitán Me gusta mucho también la historia del holandés No 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 Prepárate que el sándwich va a ser histórico people tu no Amen ¡Suscríbete al canal! 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 es que no me acuerdo como se llama el de pelo azul ¿Sykes era? Ah, bueno, claro, es verdad, yo estaba pensando en el colega que estaba con él cuando vio a Ventus Vale, vale, claro, claro No había fijado, tiene orejitas la capucha del nuevo traje no vamos a ver a Axel entiendo con un traje de ese estilo, pero tenía para verlo, una ropa diferente Vale, supongo que la próxima vez que veamos a estos ya estarán listos, quizá Aqua La espada debería haber estado en esa playa y no estaba ¿Puede ser? Riku, tu espada parece una llave Quiero decir todas parecen una llave pero como muy llave literal de mi portal, vamos Pero sí, los restos de su espada deberían estar ahí, creo Así que yo sigo pensando que igual Aqua se ha llevado la espada o la... no sé Veremos Bueno, a ver si estos pueden, que igual pensaba que vendrían y sería bastante más sencillo Veo que no ¿Me vas a dejar así? Me va a dejar así, loco Va a la mansión ¿Dónde está Pens? ¿No? ¿Dónde es? Sí, es la mansión de... sí, sí, sí Los tres no tienen nada que hacer con estos así que espero que no les pillen ¿Le va a enseñar el ordenador? ¿Qué ahora? La minera... bueno, la habitación ¿Puedo decir? Por favor, yo he creado suficiente víctimas Sí, tú has Todas las niños se sacrificaron en el nombre de tu investigación Así que haz cosas bien ¿Puedo decirte que yo no tomé? No tomé La desaparición fue por la razón que me dejé un par de la investigación ¿Y eso te hace honorable? ¿Tú usaste a Roxas y Naminé y los tiraste? ¿Tú me asustaste que hay un maldito en tu cuerpo? ¿Tú tomaste a la chica y la asustaste? Ahora, muéros los datos que estás escondiendo aquí Roxas y Naminé Si hay alguna razón que yo todavía traje un respirador es para atender por lo que hice para ellos ¡Ah! 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 ¿En serio vais a salir? ¿En serio vais a salir? ¿Qué es lo que esperas que suceda? ¡Ah! 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 Que no les pase nada a estos, tú ¡Ah! ¡Excusemé! ¿Quién eres? ¡Oh! Bueno me busco a un amigo que vivía aquí No hay nadie que vivía aquí ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Pero, señor! ¡No, no, no! ¡No un paso más! ¡Suscríbete! Vale, vale, vale igual hasta sale bien ¡No vayas a por él! ¡Buah! ¡Vale! No sé qué es ni quién es pero aleluya porque este estaba más que muerto el Keiner lo estampaban como una pegatina con la pared contra la pared ¡Vale! ¡Desciento! ¡¿Los esquígolos?! Eso parece a salir corriendo ¡Rapidito! ¡Oh! ¡Ok! Ya no somos todos amigos Un poco de sin corazón contra incorpóreos contra ascientes contra todos contra todos Pues nos daba un duro por estos, ¿eh? Y acaban de salvar aquí a Ansem el sabio un poco de aquella manera pero vale ¿Están bien? ¿Están bien? Sí, creo nadie sabe los cambios y turnos de la ciudad de la Tierra mejor que nosotros ¿Están amigos de Roxas? ¡Eso es cierto! ¿Y tú también conoces? ¡Oh, sí! ¡Bien bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Si! ¡¿Quién está ahí?! Este es Bexen, ostras, ostras, está Iben Bexen jugando a muchas bandas aquí Parece que Semnas lo sabía, ¿eh? ¿No? ¿Quién había? ¿Quién estaba detrás de esto? A ver... Hombre... Ostras, pues esta sí que no me la esperaba Que fuera... bueno Me podía pensar que algún traidor había dentro De la organización y tal, pero no me esperaba que fuera Bexen, tú Pues si es cierto Ya no es que le tengamos que robar su investigación Es que directamente nos apoyará Querrá ayudar a que Roxas tenga su propio replicante Iba a decir Su propio réplica o su propio cuerpo Naminé, entiendo que también, no lo sé Que yo no me acuerdo con Naminé A Naminé a la pobre la quería emparejar en su momento con Riku, ¿puede ser? Con el Riku réplica, es cierto En el Chain of Memories, ¿no? Con el de Castillo del Olvido, no me acuerdo qué juego era Luego también hablaba de que igual Roxas y Naminé Bueno, en fin A la pobre Naminé la liaba con todo el mundo Veremos, veremos si al final termina teniendo su propio... Bueno, existiendo ella por sí misma, vamos No hay mucho que hacer, ¿verdad? O sea, me voy y me voy directamente, ¿no? Nos vamos directamente aquí A Sanfran... Es que Sanfransoquio Sanfransoquio Sanfransoquio, vamos a Sanfransoquio Embarcamos, sí Vamos para allá Y bueno, nos va a dar tiempo a verlo un poquito llegar y eso Pero al lío Estos días estuve mirando a ver si la tenía por casa La peli, la de... Ay, no he hecho una cosa que tenía que haber hecho, perdón Es marcarlo La de Big... Es que claro, lo que dije el otro día Me sigue viniendo a la cabeza Big Six Pero no estoy seguro Y es que claro, esa sí que tengo la certeza de que la vi en su día y no la volví a ver nunca más Y no me importaría, la verdad Darle un... ¿No? Volver a verla... Ahora ya, bueno, tengo que esperar a que acabara la partida, ¿no? Pero va, igual hubiese estado mejor hacerlo antes para acordarme de algo de lo que viene Pero bueno Lo de Rapunzel ni la vi O sea, ni la había visto, ni la vi Y lo disfruté un montón, así que Sanfransoquio, vamos para allá Bexen y Ben Tradicionando a la organización Me gusta, ¿eh? O sea que así a... A Sejano se le... ¿No? Pierde uno de sus posibles 13 receptáculos Que no me acuerdo ni de la historia de esta peli Me acuerdo del robot gordo, grande y tal Pero nada más Bueno, parece bastante emocionante Me siento tan metropolitano ¿Cosmopolitan? ¡Metropolitano! ¡Oh! ¡Qué grande! Tengo que decir a Riku que un blast este lugar es Pero... Riku está un poco ocupado ahora, ¿eh? ¡No hemos hecho nada de lo que todavía! ¿Blast? ¿Es un blast? Toma, por hablar ¿De qué iba esto? ¿Losotros quién atacaba y esto? No me acuerdo de nada Ahí está, ¿no? Este era Big... Big Hero... No me acuerdo Ya está, ya nos hemos hecho amigos Hola 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 Soy Baymax Tu compañero personal Compañón de salud ¡Oh! ¡Wow! ¡Cool! ¡Esto regla! ¡Oh, Sora! ¿Recuerdas nuestro otro problema? ¡Wooops! ¡Oh, sí! ¡Hey! ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Yo soy Sora! ¡Y soy Goofy! Vale, eso De ahí me ha sonado lo del Six Vamos al lío A pobre Goofy que descanse tú ¿Big Hero Six puede ser el nombre de la peli? Es que no me acuerdo Ya lo miraré San Fransokio Uy, tengo la electricidad puesta aquí, ¿no? ¡Bum! Un poco de electricidad ¡Está guay, tío! el rollito, escena de acción, de peli de acción, mola. No quería hacer eso, pero bueno, vale. Tenía tantas magias que no quería hacer esta, quería hacer otra cosa, pero bueno, me sirve. Bueno, una pena que ya no tenga las magias que tenía, ¿verdad? Me vendrían de bici contra este pedazo de bicho. ¿Vuelo? A ver, ¿cuál es? Eh, golpear. Golpear, disparar. Vale, hacemos el final, a ver qué es. Claro, la voz de, la voz de Baymax se oye tan bajita, habla tan suave y tan tranquilita, que se oye igual muy bajita, yo creo. No. Juego. It's over. It's over. Back on. Vale, no hay más magia. Vamos a hacer un trío guardián. Yo creo que estando a ras del suelo le damos, ¿no? A ver. Sí, media vida. Está media barra casi, prácticamente. A ver, más armadura y ultra cura para Donald, perfecto. No es genial. Las personas quieren espectáculo, no la verdad. Sí, ¿quién necesita la información de calidad cuando puedes simplemente hacer cosas? No, no sé. No entiendo. No sé, ¿están ver cómo genial estuvimos? Claro, esas cosas lanzaron algunas buenas hitas. Pero teníamos las KEMBALs, y laseras de lazo, y ¡FIREBRETHING! Bueno, realmente no importó. Nos dejaron. ¿De dónde vinieron? Bueno, ¿por qué no le preguntamos a los chicos, los que nos dejaron? Así mejor. ¡Buenos! Por un segundo, pensaba que esto era el monstruo. Esos tres son... Sora, Donald y Goofy. El, uh... Necesitamos un nombre de superhéroes. ¡Keyblade Hero 3! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Acabo de ver un portafortunas ahí, ¿no? Con cables en la pared. Así es. Para luego. Muy serio. No tenemos ningún modo de lucharlos. Espera. ¿Entonces vamos a despegar? Con nuestra habilidad actual, mi análisis coloca nuestras chances en... 0.000... ¡Sí! Zero. No, no. We get it, Baymax. Hey, no se lo pate. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Mm-hmm. Estaría bien, sí Si los heros se acercan, obtienen nuevos poderes. ¡Es Shugyo Time! ¿Lo leas en Geek's Quarterly? En realidad, no estoy equivocada. Quizás tengo una idea. Un dispositivo AR? Sí. Cool, ¿eh? Se crea un overlay de CG que aumenta tu visión. En el momento en que lo usas, este dispositivo ve todo lo que haces y lo logra. Lo metes en tu cara. ¡Heartless! ¡Donald! ¡Kofi! ¿Estás bien? No hay heartless aquí. Para entrenar, ¿no? Oh! ¡Chill! ¡Sora! Just take the AR device off. Wow! I have no idea how you're doing it, but this is cool. Thanks. But so far the map data only covers Seven Sokyo. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hiro scripted. Like a mini-games. We'll put a tracer on your movements, so we can... Shugyo! Shugyo! So we can Shugyo! Shugyo! I guess Shugyo is like training! That's a good idea! We could probably use the practice. Speak for yourself. I can Shugyo. By installing new combat data. Huh? Vale, a ver si el mando está funcionando Porque ese ruidillo que habéis oído Es que se ha desconectado Espero que se haya vuelto a conectar Giro diseñó este dispositivo Para mostrar contenido virtual sobre el mundo real Vale, el mando está Aprendo, sifón de tina Creo, el garaje de Giro Musiquita molona Objetos Eso, que el mando anda cada 2x3 Lo que pasa es que normalmente es un juego que casi nunca pasa Pero que se, bueno, lógicamente este mando ya sabéis de sobra Que es viejísimo Que se me Conecte y desconecta todo el rato Que habrá algún material Supongo por ahí Vale Cuanto habilidades, tiro vengativo Hay sitio Me lo llevo Contraataques O sea, contraataques Bloqueos Nada Tú, añada a tu repertorio Un tiro certero especial Que no cuesta tino Absorberás tino de los objetivos que selecciones Cuantos más activos, mayor efecto Mola Supongo Para poder ahí Disporar todo el rato tiros certeros Recargar bloqueos pasando Vale Vosotros Extraero y Ultra Cura Pero no puedo hacer ninguno de los dos Vuelve al combate más rápido Y con más vitalidad Cuantos más Tal ¿Hay alguno que quiera quitar? Tengo Piro, Hielo y Electro Y Aero Aero, Electro, Hielo Puedo quitar Puedo quitar esta Puedo quitar esta Con esa gano una Que va a ser esta Ah, vale Y esta va justa también Mira, perfecto Pensé que solo podía una de las dos Porque esta tampoco me es tan importante Eso está En equipo voy a quitar Voy a ver la espada al menos Fuera Bueno, esta es Claro, deberíamos poner 8, 3, 9, 8 Sería la más bestia en fuerza Deberíamos ponerla Y aquí Esta es la más bestia en magia Que aunque no la use Realmente hay alguna Que estéticamente Esta no me disgusta Estéticamente Pero digo que no hay ninguna La de Frozen no está mal Esta no Pues hay un par, eh Como mucho Que a lo mejor por estética Digas tú Oye, me gustaría llevar esa Porque estéticamente es la más chula Pero nada Me quedo con la mía Al final, por cierto Aquí, ¿qué? Bueno, ya veis Muy poquito Encontré muy poquitas Pero claro Ahí tienes todo el mar Para rebuscar Aquí tenemos otro buen montonazo En tesoros, tío En tesoros Tiene que haber ¿Cuántos hay donde el mar? 56 Ahí en el Caribe, loco Es de largo el más sitio Que más tiene, claro Sí Vale Quiero ver el ¿Dónde está? Que lo vi en la cinemática Te veo Mira, hemos llegado a 50 En un anillito Y por aquí yo creo Que podemos guardar Y tirar para adelante Perdón Quiero mirar Esta en principio Está a tope Y esta que me pedía También estaba al tope 9-8 Voy a ver la de Que solo sea por estética pura Voy a ir mejorando esta No puedo Porque no tengo adamantita Vale Otra misiones pasando Fabricar objetos En principio estamos igual Pasando Marco pero quito No voy a comprar Porque tengo la moneda Guardamos Y a ver Si podemos hacernos Un par de circuititos Esos que nos dicen O qué Cuando me digas A ver ¿Cómo es esto? ¿Qué tengo que hacer? Entiendo que está clavada A la ciudad que se ve en la peli Pero no lo recuerdo La verdad no me pasa Como con Toy Story Por ejemplo Pero oye Tiene buena pinta Tiene buena pinta Atravesar los anillos Vale Vale Mediante el dispositivo De realidad alternativa Podrás ver los anillos Y enemigos virtuales Que Hiro ha colocado En la ciudad Pasa a través de los anillos Y derrota a los enemigos Para conseguir datos valiosos Para Big Hero 6 Sigue las indicaciones moradas Y llega hasta la estrella Para completar el circuito Vamos a ver Vale Soy idiota Claro Puedo dar la vuelta Aquí Dios Dios Que complicado es No irte aquí De velocidad Ah vale No veo el indicador Ah vale Si, si veo el indicador Soy idiota Lo intento Vale Ah vale Pensé que podía Pero y como salto Ah vale Con la Y Que idiota Pensaba que era Con salto normal Bueno Vaya control Que tengo Marca morada La habéis visto En algún lado Vale Vámonos El Daruma Aplasta todo ¿Puedo? ¿Puedo? No puedo subir con la megaesfera del Daruma o qué? Vale 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 Lo he visto tarde Lo he visto tarde Lo he visto tarde El como llegar Vale, vale Vale Mola Está chulo La verdad Vale 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 He visto que había el control ahí abajo Para poder O sea Que me podía haber lanzado Con la mira del tiro Cerpero Está bien Bueno A ver Esto es lo típico Si te quieres picar Hacer tiempos y puntuaciones Repites y repites Mola Claro En todo este recorrido A ver Igual había por ahí Alguna cosa que no he visto ¿No? Seguramente O un portafortunas O algo por ahí Que no he visto Uy Tengo elegida el arma Equivocada ¿Verdad? Si Tengo que cambiar el arma Pues igual le elige Pues igual le ha elegido El solo Puede ser No lo sé Está para hacer esto De los disparar Y tal No lo sé Si es como enseñar un poco ¿No? Lo que soy capaz de hacer Con mis espadas Y le da idea A cada uno De ellos Mola Claro Al final Les va a servir El entrenamiento ¿Verdad? No parece que sí que hay unas cuantas ideas en el aire no sé si ahora me dejará si me dejan otra vez en el garaje pues ya guardamos y lo dejamos para mañana vale, une corazones hombre, ojana, viene Stitch a saludar lo probaremos como vínculo a ver, disparo de plasma disparo de plasma para dibujar líneas sobre el enemigo y crear zonas de daño B para saltar líneas en el suelo y para infligir daño a todos bueno, como siempre, lo probaremos una vez para ver cómo es si realmente quitando a Ariel los demás me dan igual pero bueno, ya sabéis por qué no los utilizo no me mola ir ahí moviéndome en las distintas tablas de comandos vamos, Iquilla del Olimpo, ¿no? del Coliseo mmm mm i up ¡Gracias! Ya no hemos visto a nadie en la organización por aquí. Y alguien aparecerá, ¿no? Supongo. Listos para el combate, parece. Bueno, sí, pero no. Mañana a poder ser, gracias. Sí, sí. Vale, gente, pues lo dejamos. Lo dejamos por aquí. Mañana seguimos y empezamos realmente este último mundo a todo esto, ¿verdad? Sí, no sé. Bueno, a ver cuándo lo completemos. A ver qué pasa. Porque, pues no sé. No sé si habrá otro espacio más de galaxia con más mundos. O ya estamos tirando hacia el final. No lo sé. En fin, muchísimas gracias por acompañarme. Como siempre, sed buenos. Mañana seguimos. Nos vemos por los vídeos.